Voy a grabar una serie de vídeos dando consejos y explicando cosas que yo hago para sentirme mejor todos estos días que vamos a estar confinados en casa. Hola, ¿qué tal? Me llamo Francesca. Estoy haciendo mis prácticas de dietética en cofitness y con este vídeo empiezo una serie de vídeos con consejos para todos estos días de confinamiento en casa. Bueno, pues mi primer consejo es que mantengas los horarios y mantengas ciertas rutinas para que tu día a día esté ordenado. No comer en exceso. Para no comer en exceso, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues en primer lugar planificar un poco lo que vamos a comer durante el día. No dejarnos llevar por la ansiedad y yo creo que lo más importante es estar ocupado. Por ese motivo yo creo que una de las cosas fundamentales es hacer ejercicio. Aunque sea dentro de casa, se puede. Hay una serie de ejercicios que nos pueden servir para todos. Y como podéis ver estos días, en la página de Cufitness se están compartiendo vídeos con ejercicios que se pueden hacer en cualquier sitio. Y en lo que respecta a la comida, pues te aconsejo que no abuses de las harinas, de las pastas, del arroz, de los almidones. ¿Por qué? Porque si comemos muchos alimentos que nos proporcionan, que son una fuente de energía muy rápida y no la usamos, esa energía, nuestro cuerpo cuando no la pueda usar, la va a acumular en forma de grasa. Reduce, limita o incluso evita el consumo de azúcar. ¿Consume proteínas de calidad? ¿A qué me refiero? Pues simplemente, mira, carnes, carnes magras de todo tipo, pescados de todo tipo, pueden ser frescos, pueden ser un pescado congelado. Es importante consumir verduras, hortalizas y frutas. Va a ser nuestra fuente de hidratos de carbono más importante, teniendo en cuenta que vamos a reducir un poco el consumo de harinas, de pastas y de arroces. Entonces, vamos a consumir más verduras, más hortalizas y más frutas y nos vamos a sentir muchísimo mejor, te lo aseguro. ¿Y sabes también lo que puedes consumir? Lácteos. ¿Pero qué tipo de lácteos? Yo te aconsejo que compres lácteos entero. ¿Qué otros alimentos son muy saciantes y además muy convenientes para nuestra dieta? Pues yo creo que si eres deportista ya lo sabes, los frutos secos. Otra cosa muy importante cuando estamos todo el día en casa es acordarnos de beber agua. Parece una bobada, pero el estar hidratado es fundamental. Puede que estés pensando en hacer un bizcocho o una tarta. Bueno, pues quiero decirte que hay algunas opciones que son un poco más saludables que otras. Pero de todas formas, quiero decirte que aunque por ejemplo en mi página puedas ver algunos postes, tartas o magdalenas un poco más saludables, que están hechas sin harina de trigo, con harina de almendras, con algún edulcorante para no usar azúcar. O sea, ese tipo de recetas son para días especiales. Bueno, ¿y qué pasa si un día cualquiera, un lunes, un martes, un miércoles, después de cenar o después de comer, pues me entra una ansiedad terrible porque quiero tomar el dulce y no sé qué hacer? Te aconsejo que te compres una tableta de chocolate negro. Cuanto más negro mejor. Pero lo mínimo sería 85%. De ahí para abajo no. De ahí para arriba. Y te acostumbres a tomar una onza de ese chocolate en esos momentos de debilidad. Y hasta aquí los consejos de hoy. Gracias por ver el video.